Hola niños, hoy miércoles 22 de abril de 2020 vamos a seguir con nuestra lección de ciencias y vamos a seguir aprendiendo las habilidades de observar, investigar y describir las características de organismos comunes, ok, pero antes de empezar me gustaría que repasáramos un poco de lo que ya hemos aprendido esta semana el lunes te acuerdas que tú tenías que aprender o interactuar tres maravillosas palabras de vocabulario con un miembro de tu familia o un adulto, bueno, vamos a repasar rapidito esas palabras maravillosas de vocabulario ok, vamos a ver si recuerdas, mira, aquí está la número uno, polinizar, esa es la número uno, polinizar que quiere decir transportar, los insectitos transportan el polen de una flor a otra, ok la número dos, acumular, te acuerdas que te dije que era como un montonzote de cosas que se acumulaba aumentar la cantidad de cosas ahí, ok número tres, deshacerse, deshacerse es cuando se desaparece, la destruís, la destruís y ya no está más ahí esas son las tres palabras maravillosas de vocabulario que tú aprendiste el lunes, ok el martes, tú te deberías de haber ido a una caminata de la naturaleza con un adulto, un miembro familiar y qué ibas a hacer en esa caminata, ibas a ir a buscar insectos, verdad, ibas a buscar insectos espero que hayas encontrado muchos, 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 muchos insectos allá afuera o en el patio de tu casa, verdad yo sí fui, yo sí fui y encontré varios insectos pero antes de enseñarte todos los insectos que yo miré afuera en el patio de mi casa este, quiero decirte que hoy miércoles también se está celebrando algo muy importante hoy miércoles abril 22, estamos celebrando el día de nuestro planeta te acuerdas que es muy importante cuidar nuestro planeta como hablábamos en nuestro salón de la importancia de cuidar a nuestro planeta bueno, hoy es ese día y sabes que los insectos hacen, tienen un, desenvuelven un papel muy importante en nuestro planeta, en cuidar a nuestro planeta sabes que sin insectos, si los insectos polinizan, nuestro vocabulario polinizan muchas de nuestras frutas, flores y vegetales ok, sí, los insectos son muy importantes para eso ok, ahora también sin, si no tuviéramos insectos si no tuviéramos insectos, a los animales muertos y las plantas muertas que se secan, se mueren se acumularían, te acuerdas una de las palabras del vocabulario, se acumularían que quiere decir que nuestro planeta, nuestro medio ambiente estaría lleno de basura olería mal, sería un desastre, verdad pero gracias a nuestros insectos, ellos se comen todo, 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 todo eso que se muere, como son los animales y las plantas ok, y limpian y cuidan nuestro medio ambiente, nuestro planeta ok, también otra, otra importante cosa de los insectos que ellos quiebran, quiebran y se deshacen ¿te acuerdas de la palabra del vocabulario? te dije que te iba a ayudar se deshacen todo, 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 todo eso que se tira, que se quiebra en nuestro planeta y de toda esa basura de los animales que se mueren ellos se lo comen y se limpia y está otra vez como nuevo nuestro planeta nuestro medio ambiente, así que ves como la importancia de de tener insectos en nuestro planeta porque ellos ayudan a tener un planeta mejor, más limpio y más saludable así que hay que cuidar nuestros insectitos ok, y ahora yo te quiero a compartir los que yo encontré yo también fui a buscar mira, te voy a empezar con la mariquita esta es la mariquita este es el dragón esta es la libélula bueno, en inglés es dragonfly pero en español es libélula este es el santamontes esta es una hormiguita este es un mosquito y esta es una hermosa mariposa esta es una abeja las que dan miel las que polinizan las flores de una a otra este es un escarabajo ok hay muchos, muchos más insectos que estos pero estos son los que yo encontré en mi casa en el patio de mi casa y los quise compartir contigo ahora ¿qué vamos a hacer con estos insectos que encontramos en la caminata de nuestra naturaleza el martes ahora miércoles te voy a explicar tu lección de hoy tu actividad hoy miércoles quiero que de todos esos insectos que tú pudiste encontrar vas a escoger uno solamente uno ok ¿quieres saber cuál escogí yo? sí, yo quiero compartirlo para mí mi favorito fue el la mariquita la mariquita ok yo escogí la mariquita porque a los demás a mí me daba miedo tocarlos y la mariquita andaba en mi mano paseándose la puse en un frasquito pero mis niños jugaron con ella y la mariquita voló y se fue y ya no te la pude enseñar pero yo sé que tú has de haber mirado más mariquitas cuando saliste a la caminata de la naturaleza así que ya sabes hoy miércoles tienes que escoger un insecto ok vas a escogerlo si quieres puedes escribirlo en tu cuaderno para que no se te olvide porque mañana jueves voy a decirte qué actividad vas a hacer con ese insecto que escogiste ok así que ya sabes si todavía estás de que mmm ay no sé como que me gusta la mariquita a lo mejor la mariposa bueno te voy a dar tiempo de hoy miércoles a mañana jueves para que pienses y escojas solamente uno ok uno solamente ok así que vete a trabajar duro y haz lo mejor de ti recuerda si se puede te miro mañana con tu respuesta de ver cuál insecto escogiste hasta mañana no ¡Gracias!